Ven y vive la Expoferia Tlachichuca 2014, eventos artísticos, deportivos y culturales. ¡Uno, dos, tres! Con la presencia de Alberto Jiménez Merino, delegado de la Zagarpanel de Estado de Puebla, el presidente municipal de Tlachichuca, Urubial González, inaugura la Expo Tlachichuca 2014. Decenas de expositores se dan cita en este recinto para presentar y ofertar los productos que fabrican. Este espacio está ubicado en el Boulevard Francisco I. Madero. De la Expoferia Tlachichuca 2014. Por su parte, el delegado de la Zagarpa, Alberto Jiménez Merino, felicitó al presidente municipal, Urubial González, por su gran entusiasmo y visión al poner esta Expo. Es un gran esfuerzo, me parece que es una gran iniciativa para darle a conocer a la gente tecnologías, maquinarias. Acabamos de ver una raza de cerdos de muy alta calidad genética, pero también equipo para manejarlo a fin de que nuestros productores puedan al futuro adoptar nuevas prácticas productivas. Y yo quiero felicitar al presidente Urubial González porque es la primera vez que en Tlachichuca se hace un evento de este tipo donde hay exposiciones comerciales, donde viene gente a vender y exponer sus productos. Así nacen los grandes negocios agropecuarios y creo que será un éxito en estos días que se mantenga esta exposición. Creo que con la participación de las instituciones como la Universidad de Chilchotla, el FIRA, la Agencia de Crédito del Gobierno de la República, creo yo que se podrán tener muy, muy buenas respuestas para la gente, para el sector productivo. Estos puntos de encuentro son muy importantes para el desarrollo de las familias, para el desarrollo de las comunidades y ojalá todos los habitantes de la región tengan oportunidad de venir, puedan venir, se llevarán información, se llevarán ideas, se llevarán tecnología, nuevas formas de hacer las cosas que todos los días estamos realizando y pues ojalá puedan acudir a la Expo Feria Tlachichuca 2014. Gracias. De esta manera también se dio inauguración a la Plaza de Toros Móvil Tlachichuca, en la cual el público disfrutó la presentación de Rosendo Beraza y el show ecuestre. ¡Gracias! La Expo Feria Tlachichuca 2014 La Expo Feria Tlachichuca 2014 La Expo Feria Tlachichuca 2014 ¿Qué es lo que ha sido de haberme estirado a dejarlo más fuerte? Dice, acá en mi corazón, siempre me voy a recordar. Y hoy no queda más que ya lo podemos aportar. Hoy que respiro por la divina. ¡Y ese aplauso fuerte para Crachicho Calderón! Te esperamos del 1 al 8 de diciembre. Invita Urubiel González Vieira, presidente municipal.